Hola amigos de la Mar de Noches, una semana más puntual es a la cita aquí en los40.com Os presentamos nuestra sesión de Eros Topers 6 de la semana Y lo que tengo en las manos es el vibrador estrella ¿Por qué? Porque normalmente los vibradores tienen todo su motor aquí atrás, en la base Pero este vibrador tiene el motor justo aquí, por lo tanto Todo el bus terrenino lo sientes aquí o algunas hasta la altura de la garganta Es una auténtica pasada ¿Qué más cosas tenemos? Pues un aceite que lleva aceromonas que lo que hace es atraer al sexo opuesto Y así pues estáis más penetrando ¿Así? O sea, te asegura el éxito ¿Qué más? Bueno, esto es obvio lo que es, ¿no? Una serie de bolitas desde la más pequeñita hasta la más grandecita Todo apto para hasta donde tú quieras Claro, o hasta donde te entre, que todo Esto que tenemos aquí es el vibrador bala, que es muy blandito Da mucho gusto Da un gusto Y atención porque si te gusta desayunar café con leche y a la vez tener un kiki mayanero Aquí tienes Un lubricante de café ¿Lubricante de café? Sí ¡Olé! Está muy bueno y qué bueno la leche, no te vamos a decir dónde sacarla ¿Y eso qué es? Esto es una agrapadora de... Mira Es material de oficina Es una agrapadora Punto G Punto G Y clitoris Mira y los ojitos que se le han quedado ¡Así, no! Eso de usarlo, eso de usarlo Bueno, pues nada, la semana volveremos, la semana que viene volveremos con los chicas de los toper sex Un besito más noche Un besito más noche Seguid aquí en los40.com ¡Chao! 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 ¡Chao!